Vamos, que ya todos tienen identificados quién es Lucía Y espero que lo sigan haciendo porque ella es Lucía Y la canción se te tira, canto a una madre y esto dice Te canto a la mujer de perro blanco La que me da su amor sin condicidón A mi madre querida Ya le canto Una canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida Nuestro amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, estallar en tus santos y las estrellas del cielo Miren en tu anón El canto de las aves Y el pulpo del viento Se brinan en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el pulpo del viento Ahí se va, Madrecita Madrecita querida Nuestro amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, Madrecita, estallar en tus santos y las estrellas del cielo Y el pulpo del viento Y el pulpo del viento Y el pulpo del viento Se brinan en mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Gracias Gracias El público lo dice todo Canto a una madre de Lucía